¿Cómo se hacía la carrera de ensacados? Se hacían varias actividades, se hacían las carreras de ensacados, se hacían los torneos de cinta a caballo, se hacían las carreras también, asimismo, carreras atléticas. Y ahí una vez me acuerdo que ya estaba toda la gente preparada, con buenos zapatitos, con pantalonetas, camisetas. Y de casualidad llegó un joven ahí con pantalones y le propusieron que concursara. Y dijo, bueno, él comenzó y se arremangó su pantalón, sin zapatos, sin zapatos, se arremangó su pantalón. Para el 40 salieron en ese tiempo. Claro, el camino era de tierra, no había piedra, no había nada, el camino era de tierra y salió este muchacho. Era, pero, ese era una bala. Ese muchacho fue y regresó y esa gente todavía estaba casi por allá, por el mismo, por el 40. Y fue una, una, una alegría de ese muchacho que le, la gente todo lo felicitaba, todas esas cosas, y esa gente que venían atrás era, pero, prácticamente con la lengua afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!